Low 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 Y eso se va hasta la perla viejo Y eso no se son para beat Don Julio se adornará nada Al bojo no lo cuidan su plaga Cero traen la frata Puro escarimo Y no me pueden tocar porque ya es tu Low low Siempre con mi chorín Huele frescita Versace y se ampule de gaga Con peri que no es idal Los deltas siempre nos cuidan La fresada Pa' la albercada Bikini y perra agajamos Pura morra cara Como si fuera drink Me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Somos de Nicol Va el señor de la M Acá en GDL Colvo rosita Como debe La firma activa Junto con sus plebes La firma ¡Gracias! 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 Somos bélicos Pa'l señor de la M Acén que déle Vuelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plaza Y eso se bañe en la perla viejo Don Julio se adorme de nueve El boco no lo cuida en su plebe Pero trae la freta Por escar y movie No me pueden tocar porque ya estoy Low, low, siempre con mi chorín Huele fresquita, versátil, siempre le digan Con peri que no es idóna Los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada Bikini y perra agajamos Pura morra cara, como si fuera Me muevo en las blindadas Pero no es tu patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos de licor Va el señor de la M Acá en GDL Colvo rosita, como debe La firma activa junto con su plebe Nos vemos en la team ¡Gracias! 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 Don Julio Sado 9-9 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la freta Por escarimbo Y no me pueden tocar porque ya es tu Low low Siempre con mi charim Huele fresita a Versace y se ampule de gaga Con Peri que no es Cidán Los deltas siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini y perra agajamos pura morra cara Como si fuera Rick me muevo en las blindadas Pero no estoy patrón Y que me puso el borrón de verde Ya que viene la salida de verde Y me pone en la falcada de verde Y que voy a ponerlo reto Y que viene la salida de verde Y que viene la salida de verde Y que viene la salida de verde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.